Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, ¿qué tal? Argentina sufrió una derrota tan dolorosa como inesperada ante Arabia Saudita por 2-1 en su debut en el Mundial Qatar 2022, este martes en la USIL, y el equipo de Lionel Messi se complica de entrada su futuro en la competición. Los saudistas, que lograron la primera gran sorpresa del torneo, parecían sobre el papel el equipo más débil del Grupo C, que complementa a México y Polonia, y todo había comenzado bien para el albiceleste, con un tanto de penal de Lionel Messi a los 10 minutos, pero luego los asiáticos dieron la vuelta al marcador por medio de Salei a los 48 y Salem a los 53. Tal es el primer gol, liberador que siempre hace falta para arrancar una Copa del Mundo. Aquí está Lionel Messi, 24 penales para Argentina, de los cuales ha fallado únicamente 3. Es altísimo el nivel de efectividad de Argentina. Aquí viene Lionel Messi, que se prepara. Atención con el arquero, que ve enorme a Lionel Messi, tal y como lo es. El árbitro dice adelante, Messi, el disparo... Gol, 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 gol de Leo Messi. Impecable, majestuoso, señorial, el copo de la peda máxima. Engañando completamente al arquero a Uruguay, así que muy temprano en el partido, Argentina con ventaja de 1-0 contra 0, Javier Zunetti. ¿Con qué tranquilidad partió el penal? Miró el arquero hasta el último momento y después partió con mucha tranquilidad. ¿Qué te parece Raúl? No, bueno, es un genio. En el penalti lo deja claro. Espera el movimiento del portero para en el último instante. Nada más tocar el balón y hacer este 1-0 y poner a vibrar a toda la afición de Argentina. No solo aquí en el estadio, sino a todo el país. Argentina ya lo gana 1-0 muy temprano en este partido. Y mira, Francisco Pupi, si van a marcar todo esto, está bien. Se acabaron los jalones, los abrazos en el área, pero que marquen todos. No unos sí y otros no. Ese en su frente parece que hay fuera de juego. Nada jugada continuó. Aquí viene Messi, 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 listo. ¡No! Pero ahí fuera de lugar. La dejó correr otra vez, está con Vincic. Sin embargo, la posición era clara en el inicio de fuera de lugar. Pero igual, Javier, hay que gritarlos porque uno de esos se sorprenden. Así cuenta el gol. Sí, 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 hay que gritarlos, pero fuera de lugar por poco. Estamos viendo acá la repetición por muy poco. Argentina intenta aprovechar estos espacios que Arabia Saudita está dejando atrás. Sí. Pero aquí sí se aplica la nueva tecnología, ¿no, Francisco? O Cupi, que ahí no falla. ¿Fuera de lugar es sí o es no? Sí, sí, sí. Y con esta tecnología no falla nunca. Es como examen de laboratorio. Exacto. Recordemos el primer gol de Ecuador anulado que nadie creía que era fuera de juego. Claro. Así es. Y por nada lo fue. Correcto. Sí, discuten en el laboratorio que tu colesterol es equivocado y su diálisis, ¿no? Eso no es. ¿Tienes o no? ¿Tienes? Tangri Apico llegando de esta manera, puede hacer servicio a Cunha, sin embargo, no lo puede completar. La pelota se alarga. Mira el despeje. Otra vez la pared argentina para recuperar rápidamente la pelota. Lo hace de esta manera. Otra vez. Lessi, para abajo. Aquí le fue el nuevo, va a ser el arquero. ¡Gol! ¡Gol! ¡Lautano Martínez grabando el segundo! En el tercer intento argentino de valores rápidos a profundidad, Lautaro viene y fue así el rostro en la banca de Arabia Saudita y su director técnico, Herbert Redal, porque Arbicene se está consiguiendo cuanto mejor jugaba Arabia Saudita, el 2-0 con 3-0, Pupi Zanetti. Gran definición de Lautaro, aprovechando esa pelota en profundidad por el medio y antes de la salida del arquero la pica por arriba. Gran definición del atacante argentino. ¿Con qué categoría Lautaro está convirtiendo este gol, Raúl? ¿Qué te pareció? ¡Oh, extraordinario! El pase, no diría si fue de Paul, pero quien lo haya dado, también el pase es medio gol. Claro, Lautaro es un killer, es un goleador, es un hombre de área. No falla y de manera espléndida está consiguiendo la segunda notación. De cualquier manera se revisa, se espera a que la tecnología califique y ahí está. ¡Fuera del juego, Raúl! ¡Fuera del juego, Raúl! ¡Fuera del juego, Raúl! ¡Fuera del juego, Raúl! A ver, por qué es porque su equipo vuelve a la vida. El 1-0 todavía es bastante disputable porque se está comportando la selección de Arabia Atención, aquí el disparo Bueno, la finta Adentro, gol de Argentina Pero él fuera del lugar Gol, el fuera del juego del autor De nada cuenta, es esclavo Deja correr, está por lo menos 3 metros Al levantado Y ya van varias situaciones así Pero en el toma y vaca Aquí lo tenemos, es clara la línea del paso Muy clara Acá es evidente, pero hay que darle crédito A la defensa del cuadro Saudi Árabe, como sale Y deja adelantados, cuantos fueras de juego Van en ese partido Y lo hacen perfectamente sincronizado No es fácil sincronizar a la defensa Esto es trabajo, no es casualidad Porque no es que pase una vez sola Pasó ya 4 o 5 veces, así que esto es trabajo Sin duda, empatarlo al menos Acá viene Mohamed Cano Messi, ya no se pudo quedar con la pelota El toque es para Feras Allá viene, Arabia Saudita con el tiro ¡Avore! ¡Gol! Arabia Saudita Lo metió Salé Salé Al-Sherry Aparece en el área Metió un soldazo cruzado El Divo Martínez no pudo llegar a la pelota Arabia Saudita está haciendo lo impensable Lo increíble Le está empatando el partido a la Argentina ¡Viva Javier Salé! Gran movimiento, gran definición Kuti Romero se tira y no llega a interceptar Y por eso Arabia Saudita está empatando el partido Ahí está Al-Sherry Con este disparo Francisco Javier que empata el juego Pero además aún lo hace a la Argentina Es decir, lo hace con un pase sorpresivo El primer toque a profundidad Exactamente lo mete el hombre al espacio Todo lo que evitó Arabia Saudita en contra Tirando muy bien su línea Para dejar afuera En fuera de los sectores argentinos Ahora Al-Sherry lo está consiguiendo a favor Creo que Arabia Saudita no viene solamente al primer partido Arabia Saudita vino a Luzahín a hacer un pronunciamiento No es más un equipo cualquiera En este momento es la figura de su equipo Saud con el balón Vean cómo se da el autopase Va a llegar a la línea Mete centro peligroso Queda la pelota de disparo Le metió la cabeza Le metió la cabeza a la defensa de Argentina Fue Kuti Romero Insiste Arabia El disparo Golazo 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 Lo metió Salé Impresionante disparo Y Rubínez se lanza Pero no logra sacar la pelota Arabia Saudita Lo gana dos goles a uno Pupi Increíble Increíble Como Arabia Saudita después de empatar Siguió buscando Y encontró este segundo gol Y ahora para Argentina Es muy difícil Se complica todo Francisco Carriera Sí El partido va para Arabia Y se complica todo Para Argentina Ciertamente Que tendrá que responder Y asumir ese lideraz Porque siempre hemos tenido Que tengan los silencios De la incerencia De los momentos difíciles Saliendo Anto su propia feria Vio su propia función privada Pagaríamos un momento adicional Por ver otra vez Esa jugada Como la hemos tenido Que presenciar aquí De manera maravillosa Hizo todo lo que tenía que hacer Y la colombó Con un disparo Formidable Furibundo Impecable Merecida Merecida la ventaja La había salido Ahí está la repetición Bueno ¿Qué más podría hacer Digo Martínez? Que lanzarse de esa manera Pero no iba a llegar Pero no iba a llegar Y Salem Al-Bausare Jugador del Al-Gilal 31 años de edad 67 partidos Con la selección Y 17 goles Con este Del número 10 De Arabia Saudita Que pone a vibrar No solo a los aficionados Que están aquí Sino a todo el país Saudí Lo gana Arabia Dos a uno Aunque usted No lo crea Francisco Javier González Sí Esa es la sucursal De riado De cualquier ciudad Saldívar Que no están muy lejos Y también es el montón de los gritos Que llegan desde ahí Con los que se producen En este mismo estádio Un equipo valiente Audaz Inspirado Que no se dejó caer Después de recibir Muy temporada El primer gol del partido Con una jugada Que fue finalmente impugnante Dentro de su área Pero que hoy Hoy está dando lo mejor De los dos equipos En el terreno De Paul Prefiere meter el centro Viene el recentro ¡El remate! ¡La sacó a Lováez! ¡Increíble! Este era el empate Para Argentina Mohamed Lováez Hace la gran atajada Capitano Increíble La pelota que saca El arquero de Arabia Saudita Y casi Taliafico le da el empate A Argentina Taliafico tuvo el empate Pero no lo logró Por allá hay un jugador Lesionado Acá viene Argentina ¡Chilgatazo del árbitro! ¡Ganó a Arabia Saudita! ¡Ganó a Arabia Saudita! Lo impensable Lo increíble Inverosímil Pero Arabia Saudita Le gana a Argentina Dos goles a uno Es Un festejo sensacional Del público de Arabia Saudita De sus jugadores por supuesto Y de su cuerpo técnico Francisco Esto es indescribible Separen las rotativas Y te empiezas a transformar el lenguaje La noticia de la victoria No se escribe en castellano Se escribe en tarde Y todos Todos lo debemos de entender Eso que te imaginas Eso que parece una locura Es posible Y lucharemos hasta el último día Mientras nos quede ilusión Por hacerlo realidad ¡Gonel génial! ¡Gonel génial! ¡Gonel génial! ¡Gonel génial! Gracias.